¡Tum! 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 ¡Truco trato! ¡Suscríbete! Baby Shark Weekly ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curemoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Algo duro rompió mi colmillo! ¡Parece que tus colmillos se rompieron! ¡No puedo masticarme! ¡Duele mucho! ¡Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez! ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! ¡Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos! ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Tienes? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Nuevos colmillos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Estuve bailando más de lo normal! ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Tus huesos se están debilitando! ¡Amo bailar! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oh! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! ¡Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar! ¡Este parece una jaula de pájaros! ¡Así es! ¡Es la caja torácica! ¡Este parece el hueso de la cadera! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! ¡Ahora encajemos los pies! ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Este no es el pie! ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! ¡La mano va al final del brazo! ¡Si pongo este en el pie... ¡Todo listo! ¡Crojé, crojé! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Duru, du, duro! ¡Ahora estás! ¡Duru, du, duro! ¡Fuerte! ¡Duru, du, duro! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ya! ¡Siguiente paciente! ¿Oh? ¿Hombre Lobo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Oh! ¡Por favor, cálmate! Debe doler mucho. Tratémoslo rápido Mmm... Debemos quitar las telarañas primero Debe haber dolido mucho Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco ¡Todo listo! Mmm... Creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco Todo acabará pronto Uno Dos Tres Cuatro ¡Los puntos quedaron muy bien! Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! Lo aguantaste muy bien, hombre lobo ¡Yo! ¡Hombre lobo! ¡Durru du turu! ¡Ya no más! ¡Durru du turu! ¡Dolor! ¡Durru du turu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Jeje! ¡Cuád הת na reine! ¡Jeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara Tienes un grano en la cara Pica, pica, me duele mucho ¡Au, eso pica! ¡Aguanta un poco más! Le daré un vistazo Amigos, explotemos el grano Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano Uno Dos ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Tu grano! ¡Ya no está! ¡Ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hoy es el espeluznante Halloween! ¡Tiburón bebé encontró este gran espejo! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Ah! ¡Ese no es tiburón bebé amarillo en el espejo! ¡Es un tiburón bebé fantasma! ¡Ah! ¡El tiburón bebé fantasma salió del espejo! ¡Oh! ¡Hoyamos, tiburón bebé! ¡Oh! ¡El tiburón bebé fantasma nos dio unos regalos! ¡Vamos a abrirlos juntos, amigos! ¡Empecemos con este! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¡Wow! ¡Una escoba! ¡Nos iremos volando en esta escoba! ¡Tiburón bebé! ¡Toruru, turo, bruja! ¡Toruru, turo, turo, tiburón bebé! ¡Toruru, turo, bruja! ¿Te estás burlando de mí? ¡Yup! ¡Ja! ¡No vuelvas a pensar en burlarte de mí! ¿Quieres abrir la siguiente caja? ¡Pues vamos! ¡Esta vez, tiburón bebé se transformó en un esqueleto! ¿Te gusta? ¡Tiburón bebé! ¡Toruru, turo, esqueleto! ¡Toruru, turo, tiburón bebé! ¡Toruru, turo, esqueleto! ¡Oh! ¡Otro tiburón esqueleto! ¡Gusto en conocerte! ¡Wow! ¡Un tiburón esqueleto que se ve delicioso! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Eso fue aterrador! ¡Me alegra que estés bien! ¡Ah! ¿Quieres abrir la tercera caja? ¿Estás seguro, tiburón bebé? ¡Wow! ¡Un tiburón vampiro con afilados dientes! ¡Mira esa elegante capa! ¡Tiburón! ¡Toruru, turo, vampiro! ¡Toruru, turo, tiburón! ¡Toruru, turo, turo, vampiro! ¡Wow! ¡Este debe ser el castillo del vampiro! ¡Oh! ¡Qué bueno verte, tiburón bebé! ¿Qué? ¿Te gustaría entrar y acompañarme a la cena? ¡Ah! ¡Eso da un poco de miedo! ¡No, gracias, señor vampiro! ¡Estoy bien! ¿No? ¡No aceptaré un no como respuesta! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Por favor, deja ir a tiburón bebé! ¡Auch! ¡Detente ahí, tiburón bebé! ¡Ah! ¡Wow! ¡Buen trabajo, tiburón bebé! ¡Fue muy inteligente y valiente de usar tus dientes! ¡Realmente asustaste al señor vampiro! ¡Pero, ¿a dónde fue la cuarta caja? ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Oh! ¡Un grupo de zombies! ¡Huye, tiburón bebé! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tiburón bebé se transformó en un zombie! ¡Oh! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Tiburón! ¡Tururu, turu, turu, zombie! ¡Tururu, turu, tiburón! ¡Tururu, turu, zombie! ¡Tiburón bruja! ¡Tiburón esqueleto! ¡Tiburón vampiro! ¡Tiburón zombie! ¡Cuál es el más aterrador! ¡Tiburón bebé fantasma! ¡Volviste! ¿Está todo bien? ¡Wow! ¡Tiburón bebé volvió a la normalidad! ¡Qué alivio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Ah! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Oh! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! 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 ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Hmm, creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh no! Los huesos del cuello están rotos y hecho es un desastre. Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Ah? ¡No! ¡Oh, mi cuello! ¡Oh Dios, lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? Hmm, muy bien. Un colorido ventaje de arco iris. ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa! ¡Turudu turu! ¡Tu largo cuello! ¡Turudu turu! ¡Está recto! ¡Turudu turu! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arco iris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho. ¡Oh, mi ala! Te lastimaste el hueso del ala. Mi ala palpita, me duele mucho. Doctor, ¿podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. ¡Este... no cabe! Intentemos uno más pequeño. Mmm... este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! ¡Ahora pongamos los puntos! ¡Conecta los mismos números de arriba hacia abajo! ¡La costura de la herida está completa! Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro duro puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca. ¡Parece que tu pierna se rompió! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! ¡Voy a hacerte una radiografía! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¡Ah! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Ah! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! ¡Dando vueltas pongamos el vendaje! ¡Completo! ¡Por último te conseguiré unas muletas! ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡Azul! ¡Uh! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡T-Rex! ¡Durudu, turu! ¡Pierna rota! ¡Durudu, turu! ¡Está sanando! ¡Durudu, turu! ¡Ya está bien! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Tiburón, papá, durururu! ¡Tiburón, papá, durururu! ¡Halloween, durururu! ¡Papá, ho! ¡Tiburón, abuela, durururu! ¡Tiburón, abuela, durururu! ¡Tiburón, abuela, durururu! ¡Halloween, durururu! ¡Abuela, huuuh! ¡Tiburón, abuelo, durururu! ¡Tiburón, abuelo, durururu! ¡Tiburón, abuelo, durururu! ¡Halloween, durururu! ¡Abueloooooooo! Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, bailan por el mar Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, bailan por el mar En el brazo de tiburones, zombie, zombie, en el brazo de tiburones baila por el mar Este es el hospital de tiburón, bebé Por favor, ayuda Oh, es un policía, un bombero y un mecánico Se ven muy lastimados Curemoslos rápido Pasen por aquí Primer paciente, agente de policía Por favor, pase ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente Auch, auch, me pica y me duele ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! Por favor, cúrame rápido ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! No se preocupe, echaré un vistazo Hay muchos gérmenes en la herida Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Wii-oh, wii-oh! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wii-oh, wii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada, duru-durú-durú De la frente, duru-durú-durú Está curada, duru-durú-durú ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Ah! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¡Ah! 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 ¡Ah Me lastimé apagando un incendio Se quemó la pierna Está caliente, por favor, ayúdame ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La quemadura du-ru-ru-ru de la pierna du-ru-ru-ru está mejor! ¡Duru-ru-ru-ru-ru-ru! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo. Ayúdame, por favor. ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso. Déjeme echar un vistazo. ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen! Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! El brazo duru, 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 roto. Duru, 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 por el martillo. Duru, 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 ya está bien. La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Ja, ja, ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí. ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona! ¿Familia tiburón ladrona? ¡Sí! La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel. ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia tiburón ladrona! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh, aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¡Oh, qué mentira! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! Ok, lo haremos. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí. No deben tirar basura en cualquier lugar. ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¡Esto es porque robé algunas cosas! ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! ¡Lo sé, cariño! ¡Pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! ¡Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... ¡Bueno, bueno! ¡Primero tomemos un carrito! ¡Aquí empecemos la compra! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! Trepo, 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 trepo Para alcanzar el juguete trepo ¡Pip, pip, para! ¡No hagas eso! ¡Es peligroso! ¡Pide ayuda a un adulto! Trepo, 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 trepo Para alcanzar el chocolate trepo ¡Pip, pip, para! ¡No hagas eso! ¡Es peligroso! ¡Pide ayuda a un adulto! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Mira, mami! ¡Es mi amigo! ¡Oh, espera! ¡Corro, corro, 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 corro ¡Corro, corro, corro, corro! Para saludar a mi amigo ¡Corro! ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros ¡Es peligroso! ¡Ve caminando por el pasillo! ¡Pip, pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Oh, la puerta se abre y cierra sola! Salgo y entro y lo repito ¡Qué divertido jugar en la puerta! ¡Pip, pip, paren! ¡No jueguen en la puerta! ¡Es peligroso! ¡Esperen que se abra y pasen! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! Hola amigos, bienvenidos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el Hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos Son los niños que fueron a un picnic hoy Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente, por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au! ¡Me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido Antes de ver la herida lavemos toda la arena de las manos Ahora, le damos un vistazo a la herida Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo Aguanta un poco Lo sacaré para que no te duela ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! Ahora pongamos medicina en la herida Genial Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au, mi oído me duele! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Hay un bicho dentro de tu oído ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más Ahora, atrapemos la hormiga con cuidado ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! Te atrapamos Ahora, vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante Todo removido El oído ahora está limpio ¡Pica, pica, tururú, turú, la hormiga, tururú, turú, en el oído, tururú, turú, atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida! ¡Lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Aaah! ¡Niú! ¡Mu! ¡Niú! ¡Yá! ¡Gay! ¡Gay! ¡Ga! ¡Oh! ¡U! ¡Oh! ¡Ga! ¡Woo! ¡Niú! ¡Denotamos a los gérmenes! Los malos durudurú gérmenes Durudurú del estómago Durudurú atrapados El dulce está muy rico Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! Tenemos una situación Durudurú du, durudurú du, durudurú du, durudurú du, durudurú du ¡Manos a la obra! Ío, ío, agentes tiburón Ayudando los animalitos ¡Oh, están enredados! No te preocupes, somos amigos Ío, ío, súper amables Agentes tiburón Durudurú du, durudurú du, durudurú du, durudurú du Ío, ío, durudurú du, durudurú du Pueden ayudar a mi amigo ¡Oh, está atrapado! No te preocupes, amigo Ío, ío, súper valiente ¡Adiós! Durudurú du, durudurú du, durudurú du, durudurú du, durudurú du ¡Vamos! Durudurú du, durudurú du, durudurú du, durudurú du, durudurú du ¡Buenos días! Tiburón bebé, tiburón mamá y tiburón papá están reunidos Tiburón bebé, ¿sabes qué quieres hacer cuando seas grande? Hmm, hay muchos trabajos geniales por hacer Hmm, ¿qué debería hacer tiburón bebé en el futuro? ¿Ah? ¿Qué es esto? Aparecieron cajas misteriosas en frente de tiburón bebé ¿Deberíamos abrirlas? ¡Guau! ¡Tiburón bebé se convirtió en doctor! ¡Tiburón bebé es un doctor ahora! ¡Oh! ¡Veo un paciente por ahí! ¡Rápido! ¡Vamos a ayudar al paciente! ¿Estás bien, Tortuga? No te preocupes, Tiburón Bebé te ayudará para que te sientas mejor. ¡Increíble, Tiburón Bebé! Tortuga dice gracias. ¿Qué trabajo probamos ahora? ¡Wow! Tiburón Bebé se convirtió a un oficial de policía. ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Oh, veo un pulpo pirata malo por ahí! ¡Pulpo pirata, alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Wow! Tiburón Bebé rescató a algunos amigos. ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Eres un buen doctor y policía, Tiburón Bebé! ¿Ah? ¿Pero qué es esto? ¡Wow! ¡Un tiburón bailarín de ballet! ¡Súper elegante tiburón bebé! ¡Bailarín de ballet! ¿Ah? ¿Dónde está Tiburón Bebé? ¡Wow, Tiburón Bebé, eres el tiburón más elegante y con estilo del mar! ¡Me pregunto qué hay en la última caja! ¡Ajá! ¡Por último, un valiente bombero! ¡Bombero, tururú, turú, bombero, tururú, turú, bombero, tururú, turú, bombero, tururú, turú, bombero! ¡Oh, nuestros amigos están en peligro! ¡Tiburón Bebé apagó el fuego! ¡Tiburón Bebé apagó el fuego! ¡Debes haber estado muy asustado! ¡Pero fuiste muy valiente, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Doctor! ¡Tiburón policía! ¡Tiburón bailarín de ballet! ¡Tiburón bombero! ¡Todos los trabajos son geniales! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cuál trabajo es tu favorito? ¡Cualquiera que escojas estoy segura que lo harás muy bien! ¡Así es! ¡Tiburón bebé hará bien en todas las cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Tiburón Bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! ¡Tiburón Bebé se ve muy aburrido! Mmm... ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto! ¡Chicos! ¡Empezamos con el show de color de Tiburón Bebé! ¡Primero pintemos con rojo! ¡Guau! ¡Miren qué genial! ¡Tiburón Bebé se volvió rojo! ¡Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo! ¡Tiburón, raja tuturu, tiburón, raja tuturu, tiburón, raja tuturu, tiburón, raja tuturu, tiburón, raja tuturu, raja! ¿Ah? ¿Tiburón Bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón Bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado tuturu, tiburón morado tuturu, tiburón morado tuturu, tiburón morado tuturu, morado! ¿De verdad eres Tiburón Bebé? ¡Pero Tiburón Bebé es amarillo! ¿Eres el primo de Tiburón Bebé? ¿A dónde se fue Tiburón Bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, chicos! ¡Tiburón Bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! ¡Nadie reconoce a Tiburón Bebé! ¿No es divertido? ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón Mamá? ¡Guau! ¡Tiburón Bebé se volvió rosado! ¡Damos una vuelta más! ¡Tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu, rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón Bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¿Ahora lo pintamos como Tiburón Papá? ¡Guau! ¡Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá! ¡Tiburón azul duro duro, tiburón azul duro duro, tiburón azul duro duro, tiburón azul duro duro azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez Tiburón Papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez Tiburón Bebé? ¡Jejeje! ¡Así es Tiburón Papá! ¡Es el tierno Tiburón Bebé! ¡Y por último! ¿Cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoiris! ¡Guau! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¡Tiburón duro duro duro, arcoiris duro duro, tiburón duro duro, arcoiris! ¿Qué les parece amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? ¡Él quizás! ¡Tiburón rojo duro 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 duro! ¡Tiburón morado duro 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 mundo! Azul, turu turu, tiburón azul, turu turu azul Tiburón, turu turu, arco iris, turu turu Tiburón, turu turu, arco iris Somos turu turu, tiburones turu turu Hermosos turu turu y coloridos ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Oh! ¡Oh!